Hemos vivido un momento muy emotivo con la pequeña Zuriñe y es que anoche tuvimos que llevárnosla a la enfermería donde ha pasado toda la noche hospitalizada con suero y la tuvimos que apartar de su madre. Esta mañana nada más salir de la enfermería porque ya ha empezado a encontrarse un poquito mejor. Al escuchar a su madre que se ha llevado toda la noche llamándola ha salido de la enfermería, ha sacado las pocas fuerzas que tiene para ir al encuentro de su madre. El vínculo que tiene esta tenelita con tan pocos días de vida con su madre es el mismo vínculo que puede tener una humana con su bebé. El mismo sufrimiento.